Los cambios de la versión 3.4a siguen y aquí te los cuento. Un nuevo evento para entrenar a tu propio campeón, un montón de aspectos futuristas y te cuento cómo funciona el focus de los súbditos. No te despegues de tu pantalla. Desde el futuro, directo a la grieta salvaje llegan los guerreros de células supremas para combatir junto a nosotros. Zed no solo vino del futuro, sino que en su nueva armadura guarda energía demoníaca que hará deslumbrar sus ataques y a su sombra. Para Zed, el yin y el yang lo son todo. Portando estas dos fuerzas en su nueva armadura, si activa su primera habilidad, estos brillarán con cada uno de sus ataques. Y si activa su segunda habilidad, el yin y el yang harán aparecer sus brazos para castigar a sus rivales con todo el daño. ¿Quieres ser parte de un evento de artes marciales pero nunca estudiaste? Bueno, este es tu momento. Con el evento de células supremas podrás elegir a tu peleador favorito y entrenarlo para la batalla. Mándalos a la batalla para conseguir recompensas dentro del juego. Eso sí, acuérdate de practicar porque cada vez las peleas se vuelven más difíciles y solo los ganadores consiguen recompensas. Es importante saber cómo funciona el agro de los súbditos. Lo más importante es que atacan a lo primero que ven y tienen enfrente, ya sea un campeón o súbdito. La única manera de que cambien su focus es cuando le tiras una habilidad directa a un campeón rival con los minions cerca. En este caso, los súbditos siempre te atacarán porque intentarán defender a sus campeones. Presta mucha atención a esto porque a veces no te convendrá hacer un intercambio con el enemigo, en especial cuando hay una aliada de súbditos en contra muy grande, pues puede ser que los propios súbditos terminen matándote. Ahora sí que ya sabes todo de la versión 3.4a. No te olvides de entrenar a tu campeón para no perderte las recompensas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!